El otro día con los iraníes, también estaba en esa, ¿no? Suárez, cuando iban bruscamente los defensores del conjunto asiático. Hay un lindo tiro libre para Uruguay en cinco minutos de partido, con el encuentro empatado, cero a cero. Cuatro hombres de Canadá en la barrera, cerca de ellos Martín Cáceres para reclamarle, en principio, al árbitro eslovaco, local, Kralovich, por la posición, la distancia de la barrera. De la Cruz planta el pie zurdo contra la pelota para darle de pierna derecha, quizás por afuera de la barrera. Es más bien para un zurdo, dice el manual del fútbol, pero va un derecho, va de la Cruz, cinco minutos y medio. Va Uruguay, llega de la Cruz al arco. ¡Cooooool! ¡Cooooool! ¡Coolazo! De Uruguay, de Nicolás de la Cruz, pierna derecha, pelota al ángulo. Vuelvo Borja, nada, pudo hacer la mano, teó, pero no alcanzó. Está ganando Uruguay, seis minutos, el Nico, de la Cruz el primero. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Es que creerle, ¿no? Digo, de una jugada casi sin importancia, la cometen un FAO excesivo, termina metiendo esta pelota imponente. Vos decías, es para un zurdo, pero le va a pegar un derecho, ¿no? O al revés, dijiste. Pero lo que interesante es cómo le juega y le tira por afuera de la barrera, estaba bien marcada la posición en la que iba a patear, y termina haciendo un golazo para poner en ventaja a Uruguay. Y lo festejó con bronca, con gana, segundo gol en la selección uruguaya para Nicolás de la Cruz. Fue amonestado Larín en Canadá, gana la Celeste en Eslovaquia. El lateral en ataque lo hace Guillermo Varela, vino a Suárez, controla para el medio, mira para el área, desborda a Suárez, levanta al centro Suárez a Darwin Núñez, cabeceo... ¡Gol! 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 De Uruguay, Darwin Núñez de cabeza, rompió el maleficio, estaba contrariado el artiguense, nada le salía y contra el paro la puso a gran centro de Suárez. Desde la derecha desbordó, levantó la pelota al área y Darwin cruzó de cabeza la pelota, bien ajustado el poste zurdo, no llegó Borjan, gana Uruguay, gana 2 a 0 por Darwin. Bien, 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Un movimiento perfecto, ¿no? Se levanta, cabecea con potencia, coloca la pelota perfectamente para marcar el gol, pero qué centro de Suárez, ¿no? Es la tercera pelota que Suárez le pone a Darwin Núñez para que llegara a la situación de gol y finalmente lo consigue. Gana Uruguay, en un partido en el que no pasa mucho, pero en el que Uruguay ha tenido, creo que dos chances de gol y las dos las hicieron. Tercer gol de Darwin Núñez con la camiseta de la selección uruguaya en 13 partidos disputados, se saca la mufa al delantero del Liverpool, saludó y Uruguay gana 2 a 0.